¡El América! ¡El bicampeón del fútbol mexicano! Jornada cero de la Liga MX. El bicampeón está de regreso para enfrentar al más ganador de la última década. ¡La idea de pega! ¡Dolazo! En una rivalidad que va adquiriendo tintes de clásico. La Supercopa MX 2024 se define en nuestra pantalla. Desde el Dignity Health and Sports Park de Carson, California. ¡América ante Tigres! ¡Arrancamos! Saludos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de la Supercopa de la Liga MX. Hoy se enfrenta el campeón de campeones que son las águilas de la América. Lograron este título al lugarar precisamente los dos campeonatos anteriores y el campeón de la 22-23 que son los Tigres América. ¡Tigres a continuación! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!